Y bueno, lo prometido es deuda, porque como ustedes saben, no hay rat chinchisme. No hay rat chinchisme y no hay top chef sin el niño. Tom chef. Con chisme en el top chef sin niño. A mí me pasó con chop sué y a usted le pasó con chinchí. Con chinchisme. Bueno, pasó que el niño en la cava estaba imitando a Galeano. Y bueno, obviamente aquí uno de sus mosqueteros salió a la defensa. Que ellos casi no se defienden entre ellos. Casi no. No le pareció mucho este tema y le preguntó qué rollo traía con Galeano, que si tenía algo en contra de él. Pero mejor que se lo digan ellos. Y ellos, cariño, que nos vamos a ver. Vean. Eso se llama el árbol de la vida. Hervirla antes es buena idea para que te quede jugosa. Sí, con leche. Dile, dile, a ver. Dile. A ver, espérame, a ver. ¡Caro! ¡El trócoli por leche! ¿Es conmigo la cosa? Es un juego. Se han tomado las cosas personales. Que uno tiene que let it go. La vida continúa. No, ya no le digan, güey. Ya la metió al horno. No, porque también tienen que lucir. Que son niños los que están enseñándoles. Tienen que lucir, que son los maestros. Por favor. ¡Tómate lo dije! ¡Póngalo! ¡Pónselo! Ese es mi crédito. Yo soy el que estoy cocinando. Yo soy el que te estoy haciendo ganar. Pero, pues, hombre. A ver, niño. Pero yo te quiero preguntar algo bien. Ajá. ¿Qué te ha hecho, Galeano? O sea, ¿qué te ha hecho a ti en lo personal? Yo no nunca tengo nada en contra de nadie. Pero de corazón en la... Te cae mal nomás porque... No, a mí él no me cae mal. Pero tú le puedes preguntar. ¿A él se tiene problema conmigo? No, ni yo con él. Jamás. Yo nunca me tomo nada personal. Y me encanta relajar. La gente que me conoce saben que a mí me gusta asustar. Hacer chistes, hacer cuentos. Todas esas cosas. Porque es parte de mi personalidad. Creo que en realidad vive un niño en mí. ¿Tú qué harías? Primero que todo, ¿cómo califican la imitación del niño de Galeano? ¿Cuánto le das? ¿Un qué? Un seis. Es que veo... O sea, no sé si lo imitó bien, si está dolido, si está ardido, si está respirando por la herida. ¿Cuál es el ataque? O sea, porque... Si, ¿de dónde vino? ¿Cuál es el motive? A eso no le faltó sino que estuviera ahí Alicia para terminar de darle con toda... La verdad que sí. Pero quiero saber, siendo Pancho, por ejemplo, ¿tú qué harías? ¿Lo ves, te reyes? O sea, como que X no participas. ¿Vas o vas así y directo a la guerra por tu amigo? Por ser él. Quizás por el niño, pero dijo como que... No, exacto. Si fuera quizás otro, si le digo... Bueno, ¿cuál es la habladera? Pues de... O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Yo te voy a decir una cosa. Si un amigo mío está presente donde hablen mal de mí al final del día, esa gente le tiene la confianza, pues nos están burlando de él. Sí, 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 claro. Pero, ejemplo, a mí me encanta burlarme de mí mismo, de mis amigos, de todo, pero estando todos ahí, pero yo no creo que el niño y Galileo no sean muy amigos que digamos. Claro, es diferente burlarte de un amigo tuyo a de una persona que no te cae bien. Gracias.